Usted ha dicho que si indultan a Alberto Fujimori, bueno, habrá que acatar eso, porque está dentro de las posibilidades que tiene el presidente de la República, pero no habría ahí, de todas maneras, que hacer el matiz en términos de los crímenes por los que fue el juzgado, que no son cualquier crimen, sino crímenes de deshumanidad, uno. Y lo segundo, la posibilidad de una amnistía general, que yo entiendo en algunos sectores, sobre todo vinculados al Fujimorismo, se está trabajando. ¿Qué podría significar en un país como el nuestro, donde lo que pasó en las décadas del 90 y antes, pues es un asunto todavía que tiene cuentas pendientes? Bueno, en torno al indulto, realmente hay una ley que prohíbe la concesión de indultos por delitos, por ejemplo, el domicilio calificado, por decirlo menos. En el otro, el de secuestro agravado. Y también la Corte Interamericana, coincidentemente con el Tribunal Constitucional, han dicho que por delitos de lesa humanidad no cae en ningún tipo de indulto. Ahora, en cuanto a la amnistía, ya la Corte Interamericana también se ha pronunciado respecto a este tipo de delitos. Entonces yo creo que ahí habría una colisión con normas o convenios internacionales, y realmente haría muy, muy difícil la situación en cuanto a la concesión de estos dos beneficios. Entonces yo dificulto que se vaya a dar, primero tendría que modificarse las leyes, ¿no?, para permitir un indulto de esa naturaleza. Porque ahorita ahí expresa prohibición de indultar en este tipo de delitos, y amnistiar también por ese delito. Ya la Corte anuló, ¿se acuerda usted? Sí, 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 claro. Las amnistías que dieron para los condenados o procesados por delitos de homicidio calificado en los casos de Colina, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, doctor José Antonio Pérez de Barrales, muchísimas gracias.